Navidad es una época maravillosa para todas las personas. Esta canción nos recuerda lo importante que es y como el niño Jesús siempre nos da maravillosos regalos. ¡Feliz Navidad! En una región lejana, entre una burra y un buen, nació el Jesús de mi alma, entre paja siendo rey. El niñito que me cuida, el que carga mis angustias, el que guía mi camino, el que vela por mi ser. Jesús que todos los días reconforta y fortalece y en Navidad cada año nos complace con presente. Es Jesús que todos los días reconforta y fortalece y en Navidad cada año nos complace con presente. Niñito Jesús querido, ven conmigo y mi familia trae todos tus regalos, sobre todo la esperanza. Niñito Jesús amado, danos de paz y alegría para nuestra Colombia, es un canto de amor. Jesús que todos los días reconforta y fortalece y en Navidad cada año nos complace con presente. Jesús que todos los días reconforta y en Navidad cada año nos complace con presente. Jesús que todos los días reconforta y en Navidad cada año nos complace con presente. Jesús que todos los días reconforta y fortalece y en Navidad cada año nos complace con presente. Niñito Jesús querido, ven conmigo y mi familia trae todos tus regalos, sobre todo la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!